¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá, ajá! En la Feria Cepillín me encontré un acordeón ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín me encontré una guitarra ¡Tara, tara, la guitarra! ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín me encontré una trompeta ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara, la guitarra! ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín me encontré una batería ¡Tara, tara, la batería! ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara, la guitarra! ¡Bum, bum! El acordeón ¡Fa, dos! ¡Agu, dos! ¡Agu, dos! ¡Agu, dos! ¡Agu, dos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, bien te atraves! ¡El aplauso para todos ustedes! ¡Venga! ¡Miren, es más! ¡Muchachos! ¡Ay, la trae es un porro! Oigan, hay mucha gente se me convirtió como que, ¿qué onda? A ver, déjate la mano a quien nos conoce, ¿quién nos conoce? ¡Oigan! ¡Una, dos! ¡Oigan! 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 ¡Estamos de fiesta! ¡Con Jesús! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Amén! ¡A mi nombre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mistro Zule! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Mistro Zule! ¡Eso! ¡Listo! ¡Abra la divina! ¡Abra la divina! ¡Abra la divina! ¡Abra la divina! ¡Es cierto que se están aplaudiendo por puro interés, muchachos! Mi respeto de aquí ¡Vienes a los 1, 2, 3! ¡Los remedio! Por ahí hubiéramos empezado ya Qué bonito, pero miren Qué coordinados están de este lado La gente el libre ¡Eso! ¡Listo! La luna no existe así ¡Va! ¡Va! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Arriba! ¡De lado! ¡Al lado! ¡Eso! ¡Va! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! A ver, repásale con la borradita ¡Oh, no, no! ¡Este es todo lo que me hizo! ¡Vos van a descomunicarlo ya! ¡Ah, muchachos! ¡Qué bonito! ¡Todo el mundo va a reír! ¡Cacha! ¡Ga-chacha! ¡Va-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Eso! ¡Súbe! que vayan diciendo no tienes que repetir a cantar, a cantando el mundo va a cantar la 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 Mira, 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 estás lindo, bien cara, 15 dólares de arroz, carísima de país. Oigan, pero venimos, nos presentamos, todo bien bonito, pero no sé qué estamos festejando. Quiero que me diga, ¿qué estamos festejando? ¡Hazle a ver! Sí, los invitaron. ¡Qué bonito de este lado! ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¡Qué quiso! ¿De este lado, quién tenemos? La E. Ah, la E. No, es de las del rojo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Familia, amigos, colados, de todo? Abuelitos. No, 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 ustedes no. Pero la gente que nos acompaña. ¿Con la familia y amigos? Pero vamos a ver, espero que se note el ambiente. ¿El grito de la familia? El chulúrguen, el grupo de oración. ¿Qué oración? El paro, el paro. Las zumbidas. Las zumbidas. Las zumbidas de tantos, de pozole, de todo. De todo, de la familia. Sí, de todo. Oye, el chulúrgito de la familia. ¡Familia! La familia, fuerte, fuerte, fuerte que se escuche. ¡Familia! ¡De los colados! Sí, 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 vinieron. Bueno, de todo, ¿verdad? Así es, qué bonito, pero bueno, miren, nosotros aparte les traemos un regalo muy especial. Miren, este. Este es un recuerdito para que tengan del show este. Es el bóster de Globito. ¡Oh! 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 Eso. Vamos a ver si. Mira, aquí veis que estamos en tres. ¡Ay, mira, pero no tienes el campeón! Mira, es más. ¿Te podemos dar otro regalito? Mira, ¿te lo podemos dar? Sí, mira. Mira, aquí se lo doy a ella para que te lo... Sí. ¡Ah! Mira, ahí está. Este también es para ti, campeón. ¿Les parece si nos tomamos una foto? Por ser tu cumpleaños Pero cantamos allí Despierta, bien despierta Y la que ya amaneció Que a los paraíso santa La luna ya se metió La luna ya se metió Un, dos, tres, tres ¡Fuerte! 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 Suerte fuerte, le soplamos ¡Eso! Esa es la luna y le damos la soplada y le damos ¡Eso! Ahí se dice ¡Fuerte! 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 Así que le ayudamos Nosotros nos invitamos a que sigan disfrutando del espectáculo, porque nosotros, ¡cominamos! ¡Venga! ¿Qué acaso el mago no se quema? ¡Efectivamente! ¡Ay! ¡El mago se quema cuando fuera, cuando fuera! ¡Pero no se quema cuando fuera, cuando fuera! ¡Efectivamente! Un salón se prenden llamas. No decir no, no. Imagínate, no, no. Atención. No es lo que casi nunca hago. Porque casi nunca me salen. Pero ustedes me van a ayudar. Me quedan contando, dicen, tres... Tres... Uno... ¡Pues eso! Y el aplauso bonito que lo escucho En el hocico Con los espíritus de mi tía Lola Ven y rascame ¡Atención, magia! ¡Tres, dos, uno! Y el aplauso bonito ¡Eso! 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 ¿Muchas, ¿pero ya se cansaron? ¡No! ¿Y entonces quieren más? ¡Atención! ¿Se han visto tan amable? Por ejemplo, miren Esteban . Listo, campeón. Tres, dos, uno. Un príncipe. Mira, es más. Lista. Tres, dos, uno. Una princesa. Eso también, también. Vea eso. Tres, dos, uno. Un rey. Pero mira, este pañuelo, aparte, a los hombres, a los caballeros. Feos, 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 feos. Los convierte en guapos. No, en payaso. No, no, no. En guapos, señora. ¿Quieren ver? Yo creo que va otro momento, ¿verdad? No, sí. Miren, vamos a ver. Necesitamos la mil ayuda de alguien, así que, mira. Caballero. ¿Nos ayuda? El primero, que se concentre. El segundo, que se relaje. Concéntrese, relájese, relájese, concéntrese. Tres, dos, uno. Duérmase. No hay ni sufrir. Usted me va a ni pasar el 500 mil pesos en este momento. Usted se va a curar de gastritis, artritis, apendicitis. Todo lo que termine. Miticitis. Concentrado y relajado. ¿Se despidió de la familia? Bye. De una vez hágalo. Bye. Adiós. Gracias, gracias, caballero. Yo también, gracias. Listos. De feo a guapo contamos, dice, tres. Ah, muchachos, pero déjame la fe. Tres, dos, uno. Ya me lo descompuso. Ay, que dones. Y el aplauso es para el caballero. Muchísimas gracias. Muy amable. Y el aplauso es para él y que se escuche. Venga. Va, va. Eso. Arriba. Va, va. Emma. Sí, tú sí le amas. Dente, papá, mamá. Carre, carre. Ay, qué bonita que trajo mi café. Pero yo no tomo. ¿Te moviste? Sí, sí, sí. Pásame un premio, pásame un premio. Estas están bien padres. Estas están bien chidotas, mira. Carísimo. Mira. Lo que te hubieras llevado. No, me hicieron, hija. Se lleva premio, ¿verdad que sí? Sí. Mira, te llevas premio y el aplauso de todos. Para que se lleve el mejor premio, tienen que seguir todos los pasos de la policía. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó, mi hija? Premio para ella. ¿Cuándo sea su show? ¿Cuándo sea su show? ¿Cuándo sea su show? ¿Cuándo sea su show? No sé, familia. Sí. ¿Cuándo? También le vamos a dar premio. Mira. Pásame un premio. Por favor, se están en la vida. Ah, mira. Este está bien bonito. A ver. Mi vida. Mi vida. ¿Quién vino con ella? ¿Quién vino con ella? Para que te salen filas. Mira, eso es mi vida. Sí. Bueno, vengan. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Mi pastor ya ganó. Ganó. ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está? ¿Dónde está la abuelita? Vamos a darle un aplauso. Abuelita. 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 Así vino a pasar, ¿sí? Sí, vino a mí a doci Delhi. No, no, no. Bueno, yo soy la abuelita. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. La pregunta del millón, ¿se queda jugar o que ellos jueguen? No, 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 no. ¿También te quedas a jugar? Acabamos, acabamos. Eso, perfecto. Ahora sí, ¿dónde está? Eso va. Véngase para acá, la moneta de sol. La bolita, véngase para acá. Eso. ¡Bravo! ¡Venga, sí! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Ya la cuida! Ahí sí, va. Mira, vamos a comenzar. Eso con cuidado, compadre. Eso, ahora sí, atención. Pásame por favor. Tenemos el caballito. ¡Eso! ¡Estamos perdidas! ¡Berdillos! ¡Perdidos! Adota ese paso, está bien padre. Para el siguiente, chaval, anótalo. Caballero, ¿sugún hombre? Rubén. Rubén. Rubén, véngase para acá. ¡Eh! ¿Se aprendió los pasos, Rubén? No. No se vayan, no se vayan, que todavía no se llevan. Véngase para acá. ¿Ahora sí? ¿No se los aprenda? No, caballero. Le decimos al Memo, la ayuda. Le ayudamos, le ayudamos. Listo. Música, maestro. ¡Eso! 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 ¡Eso es mi yerno! ¿Qué pasa acá donde está bailando? Y yo, ¡Ese es mi payaso! A todos, a todos les echan porras ¡Eres mi payaso! Ahora sí, miren, que ya me... Ya cargaron el payaso ¡Vale! Atención, eso Ahora sí, ¿Gusta pasar o no se dedica? Va que va, mira, eso Eso, mira, de este lado Y ve, por favor, véñase por acá Y luego deja tú, tiene la cara así de amargada Se llama Margarita, la señora Ya no la vamos a invitar ¿Voy a mí una Margarita, tío? No, no, aquí no hay Que todos todos en chida ¡Ah, que va, va, que va! ¡Lista! Mi vida, música, maestra ¡Se soltaron los caballos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, Lopita! ¡Esta, esa, esa, Lopita! ¡Una, dos, dos! ¡Una, dos, dos! ¡Lopita, solo! ¡Lopita, solo! ¡Venga, pobre caballo! ¡A mí no me engaña! Este era nomás como caballito de Pinería ¡Eso! ¡La muñeca! ¡Una, se! ¡Una, ella! ¡Ea, ella! ¡Ea, ella! ¡Ea, ella! ¡Ea, ella! ¡Muñeca! ¡Eso! ¡Que junto que dijo eso! ¡Si no, otra cosa! ¡Lista, listo! ¡Este, como va! ¡Óbrale, pues! ¡Ey! ¡Ese es mi hija! ¡Ese es mi hija! ¡Ese es mi hija! ¡No se cree como vuelve a la despedida! mi vida esa es mi hermana enséñales hermana atención mi vida vamos a cambiar el tema algo más calento si no vayamos en el caballito me permite dejar otra cosa diferente si ponle ponle por favor ¡Todos! 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 ¿Nos podemos repartir al carro que esta en el cuerpo? ¡Ya voy el carro y ya llevo las llantas! Se les quedase un rato de las llantas y así las llevó el DJ ¡Estoy bien hecho! ¡Muchachos! ¡Todos! ¿Pero te vas a hacer un gane? ¡No! Yo trabajo por... ¡Pura amor al arte! ¡Todos! ¡Todos los números muy bonitos se llevan un pase! ¡Un pase a su lugar! ¡No! ¡Se llevan premio! ¡Así que venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Tenemos premios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venganse para acá! ¡Dale! ¡Dale! No pierdas el pino Porque si yo pierdes Pierdes el camino Se acabo, sigo yo Do you want her to? No, no Mom Alejandro Dale, dale, dale No pierdas el pino Esperame El camino, se acabo, sigo yo Can we see that? Alexandra Oh, Alexis Oh, that's it, it's your mama Hurry up, hurry up, mama Hurry up Dale, dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabo, sigo yo Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabo, sigo yo Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabo, sigo yo Hijo, quiebraselas Pa' que le salgan los pino Sigue muñeca, Richie Ahora le toque muñeca Dale, muñeca Dale Muñeca, muñeca, muñeca Muñeca ¡Muñeca! No, güñecah volverlo para que se lo puso a la Hijo, se acabó Dale, 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 dale Cuidado, abajo de palo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!